Tenemos un conversatorio, primero a las 12 del mediodía, hubo una actividad cultural. Intervenimos dentro del condenador universitario, pensando el conversatorio como cierre de la actividad de hoy y pensando la cultura como herramienta para repensar el tema de los consumos problemáticos. ¿Cuál es el eje central de este conversatorio que impulsa la discusión, la reflexión? Bueno, hay como varios objetivos. El primero y el central es creo que el que impulsa la creación del programa de consumos problemáticos dentro de la universidad. Hay un grupo de docentes, no docentes, estudiantes y graduados que estamos convencidos de que la temática y la problemática del consumo problemático dentro de la universidad no puede ser un tema más y desde ahí es que estamos como promoviendo estos espacios que son más de reflexión pero también más de generar algunas posiciones concretas con casi ya 10 años de experiencia de la Sedronari y el dispositivo trabajando en la ciudad. Vimos hoy mucha convocatoria, tanto en la actividad del comedor, también acá en el conversatorio. Los jóvenes se interesan por conocerse, por buscar ayuda, por dialogar sobre estos temas. De hecho, coincido, compañera, que es así y para llegar a esta actividad nos vinculamos a varias estructuras internas de la universidad, caso del grupo de teatro, caso del grupo de folclore y para sorpresa positiva nuestra, cuando nos encontramos con el grupo de teatro la mayoría son jóvenes y cuando les fuimos a plantear esto de que queríamos conversar, queremos empezar a repensar los consumos problemáticos dentro de la universidad, claramente los jóvenes identifican que es una problemática que la universidad la tiene que tomar, que es una problemática de su cotidiano, pero a la vez, algo muy interesante, que nosotros venimos también como repensando hace mucho, ellos identifican claramente que los adultos y la sociedad, en su mayoría, cuando disponemos tiempo de reflexionar o pensar este tema, lo vinculamos solamente a los jóvenes, el consumo problemático. Y creo que, bueno, que está buenísimo que desde los jóvenes ellos los puedan identificar, che, nosotros no somos los culpables, che, nosotros no somos los únicos que consumimos, y que en definitiva se promueve y se promueve permanentemente lo que es una sociedad de consumo, pero después como que el costo de todo eso lo asumen solamente los jóvenes.